Hoy es un día especial, el mejor de todo el año. Hoy es un día especial, el mejor de todo el año. Hoy estamos celebrando el día de tu cumpleaños. Hoy estamos celebrando el día de tu cumpleaños. Recibe mil bendiciones, que un rosario de oraciones te cubran de protección. Que el amor llene tu vida de mucha fe y esperanza y paz en tu corazón. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Que Dios y la Virgen te regalen bendiciones. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Que Dios y la Virgen te regalen bendiciones. Feliz cumpleaños, felicitaciones. Hoy estamos celebrando el día de tu cumpleaños Que poemas y canciones despierten tus emociones en esta celebración Sirvan la mejor bebida, disfrutemos la comida en familia y en unión Feliz cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños, felicitaciones Que Dios y la Virgen te regalen bendiciones Feliz cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños Felicitaciones, que Dios y la Virgen te regalen bendiciones Feliz cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, felicitaciones, que Dios y la Virgen te regalen bendiciones Feliz cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños Felicitaciones, que Dios y la Virgen te regalen bendiciones Feliz cumpleaños, felicitaciones, feliz cumpleaños Felicitaciones, que Dios y la Virgen te regalen bendiciones Gracias por ver el video